Voy a poner un poco de seriedad a este espacio, porque estoy acá en el Teatro Solís. Antes le quiero decir a Diego que el tren a veces pasa varias veces. Esa es la reflexión de esta mañana. Y ahora sí voy a recibir a nuestro invitado del móvil, Raúl Laurenzo, porque vamos a hablar de Cinearte. ¿Cómo te va, Raúl? Bienvenido a Desayuno. Muy bien, mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Contanos de qué se trata Cinearte. Bueno, Cinearte que es una institución que fundamos hace 20 años con el objetivo de generar oportunidades para niños, niñas, adolescentes, jóvenes en el arte y en la ciencia. En realidad el orden sería en la ciencia y en el arte, y por eso se llama Cinearte. Lo fundamos 32 personas que hicimos una colecta muy a la uruguaya y ahí reunimos el capital con el que se inició la fundación. ¿Cuál es el objetivo? Generarle a chiquilines que tienen difícil acceso, difícil la oportunidad de llegar al conocimiento de ciencia y arte, generarle la oportunidad de que puedan acceder a eso. Entonces tenemos dos programas permanentes. Uno es de música, que es el programa de formación artística, que es la escuela de tango de esta orilla. Esta escuela que la fundó el maestro Raúl Jaurena en el año 2007, es una escuela que lo que cubre es una falta de oferta de la educación formal, porque en Uruguay nos enorgullecemos de decir que el tango es patrimonio cultural, inmaterial de la humanidad, pero ninguna de las escuelas, ni universitarias, ni departamentales, enseña la interpretación del género. Enseñan, sí, instrumentos, pero no la interpretación. Entonces Jaurena propuso, enseñemos a tocar tango a aquellos que ya saben tocar los instrumentos. Ahí hay 50 chiquilines todos los años, de 13 a 25 años. Y por otro lado tenemos el programa USER, que es el programa de formación científica tecnológica. Ese programa, que tiene 10 años, está enfocado a la robótica. Y USER quiere decir, no es user, como sería el usuario, sino que es USER con C, porque quiere decir unos cracks en robótica. Y se lo pusieron los chiquilines de la primera generación allá en 2013. Este programa acerca la robótica a chiquilines, por ejemplo, en escuelas rurales, en zonas de contexto más crítico, e incluso ahora en institutos donde están privados de libertad, los muchachos jóvenes. Y bueno, eso es lo que hacemos hace 20 años. Tenemos el orgullo de decir que hemos generado miles de oportunidades y que ojalá podamos seguir generando muchas más. Raúl, ¿de qué se trata el proyecto Bandoneon? Bueno, esto fue una experiencia brutal de 2020 a 2023. Lo llevamos adelante con financiación del Fondo de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Y allí se enseñó la interpretación de Bandoneon a menores de 35 años. Y terminamos con 30 chiquilines que tocan el Bandoneon en Montevideo, Maldonado, Tacuarembó, Río Negro. Y por el otro lado se enseñó lutería de Bandoneon, o sea, afinar y reparar los Bandoneones. Y ahí también tuvimos mucho éxito, mucha respuesta, y mucha gente que quedó, más de 15 personas, que quedaron capacitadas por un luti alemán que vino para entrenarlos. Ahora, además, se va a convertir en una capacitación en la currícula de la UTU. Así que el Uruguay va a tener la posibilidad de que quien quiera aprender lutería de Bandoneon pueda hacerlo. Ese proyecto terminó en mayo de 2023. Nos dio muchísimas alegrías y creemos haber aportado, porque el Bandoneón es sin duda el instrumento insignia del tango, y creemos haber aportado a la salvaguarda del bien patrimonial que es el tango. Muchísimas gracias por estos minutos y felicitaciones por estos 20 años. Me imagino que habrá festejos. Sí, muchas gracias por las felicitaciones. El miércoles, primero de noviembre, a las 20 horas, acá en el Teatro Solís, vamos a presentar un espectáculo bajo el nombre de Cien Arte, 20 años, no es poco. Viste que Gardel dice que no es nada. Bueno, por lo menos no es poco. No es poco. Así que los invitamos a todos que quieran participar. Las entradas están en venta. Y, bueno, la idea es mostrar lo que Cien Arte hace con cine, teatro y música. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí teníamos a Raúl, entonces, contándonos todo sobre los festejos de Cien Arte. Y quedan todos invitados los que se quieran acercar acá al Teatro Solís. Volvemos con ustedes. Buenísimo, Nadia. Muchísimas gracias. Bueno, les contamos que se estrena Reus... ¡Gracias!